A la sección de películas Tecno Boys Ah, no la he visto El elefante en la maleta, la voy a arruinar Ah, ¿me la vas a arruinar? De hecho, ¿sabes qué? Creo que no, no te la voy a arruinar Es tan mala, es tan mala Que no es buena O sea, es tan mala que yo dije Eventualmente va a ser buena, pero no No, 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 qué bárbaros Qué bárbaros, güey, qué porquería A ver, cuéntame más Es impresionante, a ver, se supone que La premisa es un Grupo, es Los noventas pop tour Behind the scenes Hecho parodia Y creo que la temática pudo haber sido muy buena Porque, pues, literalmente Así se ven, ¿no? O sea, estos ves estos de Vuela, vuela ¿Cómo se llaman estos güeyes? Magneto A Magneto, a Menudo No sé, o sea, grupos viejitos Ya me fui muy detrás, ¿no? Pero este Ragazzi, Parchis Sí, sí, ya me vi lejos, perdón No, pero es Magneto Mercurio Dopingüe No sé por qué me acuerdo de eso Yo no, ok Es de la época del diario de Daniela No te preocupes No, no me preocupo Pero sabes cuál es el diario de Daniela Sí, sí Con Daniela Luján Sí, sí, sí Ok, bueno Vuelve, vuelve, vuelve Entonces, haz de cuenta que Van a traer de vuelta A una banda Que se separó Porque por algún motivo El principal Que es Luis Gerardo Méndez Que él dirigió la película Luis Gerardo, actúas bien No dirijas papi No, no, pero tiene otra Nosotros hemos elogiado Luis Gerardo Méndez En repetidas ocasiones En este podcast Porque es Cristo Redentor Pero aparentemente En este caso Fue más bien No fue él siendo él Es que es crucificado atrás Ok Es que es él actuando de él ¿Sabes? O sea, es Siempre similar, ¿no? No, pero en Por ejemplo, en Belau Saran Ok En la serie que sacó Netflix Ahí A pesar de que se siente Él siendo él Está chido ¿Sabes? O sea, es Hay adaptación Como en el personaje De inclusive corporalidad De O sea, hay trabajo de personaje Por otro lado Está esta ¿Cómo se llama esta? Esta güera No, no es güera La del salto La que hizo hace poquito Una película súper La que sale en How to get away with murder Y Alfonso Ah, no me preguntes A mí esas cosas, carnal Murder Cast Hay Carla Sousa Sousa Ah, ok Carla Sousa Este Por ejemplo Carla Sousa En How to get away with murder Me parece Un gran personaje Su acento es increíble Su trabajo actoral Está chido O sea Esto es chido En general Acá sale como De una suerte De cantante Con apropiación cultural Tipo Karol G Que se quiere hacer Pasar por negra Ahora es Carla Sousa Pero Carla Sousa Es mexicana Yo sé Pero finge Un acento muy barato Ah, ok ¿Como colombiano? No, como cubano Ya Ok No, como boricua Ajá ¿Sabes? Se pone una suerte De trencitas y demás O sea, se nota que fue Por el varo Sí O sea, no fue como que Los actores sean malos Ni que sean poco talentosos Más bien fue el script Ahora, ahí te va Y les va todo el chisme completo Netflix Le dijo a Luis Gerardo Méndez Oye, compa Tú eres Luis Gerardo Méndez Tienes carta abierta A hacer la película Que tú quieras ¿No? Y para personas que Este Bueno, todos los que vivimos En Latinoamérica Va a ser lo mismo Conseguir recursos Para Para financiar una película Es realmente bastante complicado Y en este caso Esta persona Tuvo acceso a ese fondo Si no me equivoco Más el fondo de Netflix Que le dio como permiso De hacer lo que quisiera Y produjo esto Que yo no sé cuánto haya costado Pero hubo dos escritores Que es él y otro vato Que perfecto Yo no sé quién es No me importa Pero De verdad O sea, que son chistes ¿Sabes? Es el chiste barato Es el chiste que nosotros Hacemos aquí Pero en una película ¿Sabes cuánto cuesta este podcast? Nada Nada ¿Sabes cuánto cuesta la película? Millones Pues no le está yendo nada mal Nada bien en Rotten Tomatoes O sea, digo Tiene cuatro críticas Pero las cuatro son cagada Este Qué mal pedo Pobrecito O sea Y sale como que este tema De inclusión forzada Otra vez Ah, ok Otra vez Hay un par de actuaciones Que están chidas Pero Pero Es que la inclusión Es que yo no puedo Con la inclusión forzada O sea De verdad Desvirtúan mucho el movimiento De personas Que sí están pasándola muy culero Y que A ver Aquí siempre decimos Mamadas Y lo que tú quieras Pero Sí conocemos a mucha gente De la comunidad Y son amigos de nosotros Y vemos realmente O sea Hemos visto a personas Sufrir realmente Por estas cosas Y cuando lo hacen Lo convierten en el chiste barato Es como Dude No mames No más haces que todos te odien Aparte La inclusión forzada En sí misma es horrible O sea Haces Que algo que debería verse normal No se vea normal Justo wey Es que ese es el problema O sea es como Si metes ahí al gay Ahí tienes que ir un gay Porque yo Cabrón No No tiene por qué ser gay No tiene por qué ser gay Y si es gay No tiene por qué decir que es gay No Es que Justamente Es parte del personaje Y la construcción del personaje Dice que esta persona Tiene este background Ajá Tiene esta orientación Esto es algo que puede crear Puede tener el actor Como parte de su construcción De personaje Como parte de entender A quién está interpretando Y punto O sea hay muchísimas Muchísimas Teorías Si lo quieres llamar así O muchas interpretaciones De muchos programas Que son muy buenos Donde dicen Ese wey era gay Si sí o no Si así lo imaginó El director O el escritor Lo que sea Poca madre Si no No Pero no me salgas con Ay vamos a hacer a Blanca Nieves Negra No cabrón Es como Se llama Blanca Nieves No Qué pedo Vamos a hacerlo todavía más exagerado Es como si agarraran Un jedi De Star Wars Vamos a decir Qui-Gon Jinn Que era el maestro De Obi-Wan Lo vamos a hacer gay Porque sí Porque Hay que hacerlo zoofílico Chin que su madre ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué cabrón? Porque los zoofílicos No tienen representación En Star Wars No Puta madre A lo mejor si era gay Qué buen pedo por él Se murió igual Partido por un sable Como muchos Gay ¿Qué aprendimos? Si eres Padawan O eres un Un jedi Y eres gay Vas a morir por un sable Sí De qué color sea Esa es una cosa Tú decides Vas a recibir un sablazo Eventualmente Pero te va a gustar Porque eso es lo tuyo Uno te puede matar Y otro te puede generar La petite mort La petite mort O como el que trabajó Con el actor Tomás un viajecito Al hospital Pobre Pobre Pendejo Pendejo Pobre Pobre Pobre